Lleva en sus ojos el brillo que siente la soledad, canta al pasar entre la arena. Voz que describe al poeta el alma de la ciudad que mira al mar a su modo. A su modo y forma de cantar la melodía y el arraba del corazón. Barrio de amores, aquel ensueño a las horas de nacer. Te miré y me llevé tus ojos jóvenes de ayer para prolongar tu ser. Tu fama de cantor le da un lair a lair al corazón. Manos, puchos, mugre, loja y tabla y alguna fulana y la poesía relamiéndose. En tu forma de cantar, la melodía y el arraba del corazón. Barrio de amores, aquel ensueño a las horas de nacer. Te miré y me llevé tus ojos jóvenes de ayer para prolongar tu ser. Para prolongar tu ser. Para prolongar tu ser. La hora de cantar, la hora de cantar, lanek, loja y tabla y la いta. Gracias.